Optamos por otro cambio, un poco más joven para Nacho, con un proyecto de reclutar chicos, de buscar nuevas cosas y darle una mano a K. Walter con los más chiquitos también. Más o menos todo el proyecto es similar a lo que habíamos comenzado con Darío. Así que bueno, es un poco más de lo mismo, pero potenciar el básquet es lo primero. La idea es sumar 15 chicos por categoría, bueno, estamos en proceso de juntar lo más posible, así que lo estamos invitando a todos los chicos, que se lleguen, el que le guste, que vengan, que prueben, bueno, ya hay muchos chiquitos de la camada de Mosquito y Mini que hay que está trabajando muy bien Walter, y bueno, pero tenemos que potenciar otras categorías que están, hay U13 y Mini y U15, que son las que necesitamos, y U19, proyectar más chicos para darle buen laburo a todas las categorías. Bueno, ¿cómo se refuerza el básquet en el complejo deportivo? ¿Qué es el objetivo? ¿Cómo ven que esto se puede lograr? No, lo único que se puede reforzar es con trabajo, una buena constancia de laburo de los profes, apoyándolo de la subcomisión, de la directiva. Bueno, hablando de la directiva, quiero agradecer el apoyo que nos brindan, y a las chicas de la subcomisión que trabajan arduamente para el básquet y para los chicos, porque eso es lo único que estamos laburando, es para los chicos. Uno que le gusta el básquet, es lindo ver a los chicos cuando juegan, aparte creo que lo más sano cuando no tiene presión de los grandes en el tema económico, que por ahí puede ser una primera, por ahí que tiene obligaciones, los chicos creo que son más naturales en el juego, y bueno, eso es lo que queremos, y el día de mañana, si los chicos de algunos nuestros chicos se pueden ir afuera, jugar afuera, es darle la herramienta a nosotros como subcomisión para el día de mañana que los chicos esos puedan ir a otro lado, que tengan una buena base de básquet, ¿no? Bueno, comunicarse con la gente del complejo o con los profes, por ahí con Milotich, con Nacho o alguno de la subcomisión, pero que se lleguen al club, ellos tienen toda la información, así que me parece que los que más vengan a probar, a ver si les gusta, están todos invitados.